Vamos a agarrar la enma, ¿sí? Vamos a agarrar la enma, gente Ok, vamos a enfrentar nuestros giles, gente Vamos a enfrentar nuestros giles Se pica acá, ¿eh? Vamos a sacar la enma ¡Ok! ¡Ok! La espada aceptó su dueño Su nuevo dueño, gente La espada aceptó su nuevo dueño ¡Épico! La espada aceptó su nuevo dueño Ya tenemos 400 de mastery En la tuyita, así que lo que vamos a hacer ahora Es levear la enma, obviamente Vamos a hacer todas las tiradas A ver si ya sale la sheet de una Miren si me sale la sheet de una Sería mucha suerte, ¿no? ¡Esencia sagrada! ¡Pero bueno la suerte que tuvimos hoy! Amigos, esencia sagrada de una Vamos a matar al Soul Rapper A ver si nos da ¡Qué buena la suerte, gente! ¡Ay, no! Estoy con la espada esta ¿Qué estoy haciendo? Estoy con esta espada, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cambiarme la espada, ¿eh? Vamos con la triple ¿Cómo? ¡No! ¡Estoy en combate! ¡Wey, dame ali! Para no olvides de suscribirte Y dejar tu like Estamos camino a los 100k Ahí está, ahora sí, gente Ahora sí Ya es como la sexta vez que Lo matamos, ¿eh? Ahora sí seguimos con la racha De suerte que estamos teniendo ¡Bien, bien agarrado! ¡Bien agarrado! ¡Bien agarrado, güey! ¡Bien agarrado, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Me va a re-deletear el tipo este ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Bien! ¡Perfecto! Corona sagrada No nos dio la cite, ¿eh? No nos dio la cite, gente Pero sí nos dio mucha mastery Vamos a seguir tirando A ver si lo podemos invocar de nuevo F, gente F Lo que vamos a hacer ahora Es levear acá un rato Vamos a levear acá un rato Hasta conseguir de nuevo Los 500 bones Para tener más tiradas Para Soul Wrapper Porque antes de cortar el stream Vamos a poder tirar de nuevo Y de paso subimos La mastery de la espada ¡Ah, güey! Vení a buscarme Y llevame a matar el elefante, güey Bien, 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 güey Bien, güey Le pegamos una banda ahí ¡Eh! Me hizo un agarre, me hizo un agarre ¡No! ¡No! Vuelvo, 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 gente Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vamos a quemar la twin ¡Oooook! 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 ¡Let's go! Vamos a la campander Vamos a la campander Vamos a la campander Seguimos leveando la llama A darme a correr que tengo que levear esa, ¿eh? Tengo que levear la twin ¡Uh, pega, eh! Cuando quiere, pega este No me dio nada, amigos No me dio nada ¿Eh? ¿What the fuck? Si ya conseguimos la dual Y solo nos falta la cheat Vamos a hacer una masividad De gente que Que entra a tirar al server, ¿sí? Van a entrar todos A convocar a Soul Rapper Yo creo que con esta serie Con esta serie Me declaro Uno de los reyes del farm Por lejos, ¿eh? Por lejos Me declaro uno de los reyes del farm Haber completado Una serie entera Solo a espadas Y maxeado la cuenta Solo a espadas Ya me considero un rey del farm Listo, amigos Tenemos los 500 bones Vámonos de acá Ayúdenme a matar a Big Mom, por favor A ver si ya nos dropea La espada esa que nos falta Ah, ya le estuvieron dando Matracucha a Big Mom, ¿eh? Ya le estuvieron pegando Un poquito, veo Uy, no veo nada, ¿eh? Uy, no veo nada Creo que no tengo ali Con el que está atacando ¡No tengo ali! ¡No tengo ali! ¡Me mataron, estúpidos! ¿Por qué se metieron todos estos? Al server ¿Cómo? ¿Qué pasó con el server? Ah, estoy en server público Mortal No importa, no importa Mejor ¡Wii! Me robé una Big Mom De un server público ¡Ja, ja, ja! Hay que matar los high-stream chiefs Vamos a hacer la dual El curso del katana, amigos Todavía no estás listo Para ir ahí ¿Cómo? Es al 400 la llama Me dijeron 350 Todo el chat me dijo 350 Si al level 2200 No me llega a dejar hacerla Con la espada 350 Baneo a Valen Si me deja a ver algún moderador que me haya dicho que es todo a 400 El wey Listo Ok Gente Se juega el baneo del wey Y el baneo de like De Valen Vamos Un respawncito de voces Un respawncito de voces Vamos, papus Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Me mató Erra Matenla, matenla, matenla Matala JP Matala, matala Matala que me lo da Matala que me da la espada JP ¡Sí! Lo sabía Lo sabía, gente Y encima conseguimos la mastery de los ganchos GG, brother Lo sabía JP Lo sabía, amigos Espada amigable Perfecto Ahora subirle un toque de la mastery a esta Y ya nos quedan 22 level nomás, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un respawn de voces, les parece Hasta que me salga la Kanbander Quiero quedarme con todas las espadas Y que me falten solo la Yoru y la Dual Quiero que me falten la Yoru y la Dual Vamos Vamos a hacer respawn de voces Vamos a hacer respawn de voces, brother Dale que nos da la espada ¡Sí! ¡Kamander! ¡Kamander! ¡Let's go! Gente, nos falta nada, eh ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ay, estoy muy nervioso La Dual y la SITE Vamos por la SITE Vamos a los esqueletos, brother Vamos a los esqueletos Ahora nos vamos acá Ya debemos tener para tirar bones Por favor que me salga esencia Vamos, vamos Nada Arrancamos mal Segunda compra Nada Arrancamos mal Arrancamos mal Por favor Nada, gente No puede ser Por favor, gente Fragmentos No quiero fragmentos Plata tampoco quiero Bueno, sí quiero plata Pero no No Belly Quiero plata en serio ¡Ah! Sí quiero plata Pero no esa plata Esencia, gente Let's go Esencia sagrada Let's go Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! Casi que lo festejo Por la corona sagrada Esa, amigo Casi que lo festejo Con esa corona sagrada, bro Pensé que era Pensé que era Me quedan Dos tiradas O una Una, ¿no? Me queda una tirada Experiencia por dos Experiencia por dos F, gente F ¿Quién tiene para tirar? ¡Esencia! ¡Vamos, gato! Let's go, amigo Esencia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, con este Espada de Dion Dei Sin Mastery encima ¿Con este Espada de Dion Dei Sin Mastery ¿Me lo dará? ¿Será el momento En que me lo da Con este Espada de Dion Dei Sin Nada de Mastery? ¡Ojo, JP! JP tiene esencia, gente Let's go JP tiene esencia Te amo, JP Te amo, JP Por favor, Soul Rapper Por favor Otra vez la corona sagrada Estoy bugueado, gente Yo estoy bugueado No puede ser ¡Vamos, Valen! No lo maten Cuidado, cuidado Ridículos Cuidado ¡Vamos, Valen! Bien ahí, amigo Let's go ¡Vamos, Valen! ¡Vamos, Valen, querido! ¡Vamos, Valen! ¡Vamos, al fin, brother! ¡Al fin, Valen! ¡Claro que sí! ¡Épico momento! ¡Épico momento! ¡Qué bien, gente! Conseguimos todas las espadas ¡Qué bien! Todas las que nos propusimos Las conseguimos Nos falta la pole B2 Nos falta la dual Y la yoru nomás, ¿verdad? Y ya está Hoy conseguimos todas las espadas De drop de bosses ¿Qué nos queda, entonces? La pole B2 Nos quedaría la pole B2 Tenemos pole B1 Falta pole B2 La Vicento ya está B2 Si no me equivoco Sí, la Vicento ya está B2 Y nos falta subir Un poquito más La chite de maestría Y nos quedaría La dual Curse el katana La pole B2 Y nada más ¿No? Y nada más, gente O sea, y la yoru ¿Verdad? Dual yoru y pole B2 Eso es todo Gracias a todos Los que apoyan al canal Manovich Komi